Hola amigos, ahora les traemos la video reseña de Square Enix titulado Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, exclusivo para el Playstation 3, el cual contiene dos juegos remasterizados en 1080p y uno en cinemáticas en HD. Si no conocen el mundo de Kingdom Hearts, les recomendamos jugarlo en la siguiente manera, Kingdom Hearts Beards by Sleep Final Mix, ver los videos en HD de Kingdom Hearts Recall It, y por último jugar Kingdom Hearts 2 Final Mix, esto para que entiendan un poco mejor la historia, la cual cuenta con más de 7 títulos, que salieron en el Playstation 2, Nintendo DS, celulares, Nintendo 3DS y PSP. Para los conocedores de la saga, la cual inició en el 2002 con la colaboración de Disney Interactive, quien le dio total libertad a Tetsuya Nomura sobre la creación del universo y de cómo funcionarían ambos mundos, en una historia que considero se volvió más compleja, al no tener una línea cronológica en una sola consola. Si desean saber todo sobre el juego, deben conseguirlo en el siguiente orden, Kingdom Hearts 1 salió originalmente en el Playstation 2, en el año 2002, Kingdom Hearts Chains of Memories, en el Game Boy Advance en el año 2004, Kingdom Hearts 2 en el Playstation 2 salió originalmente en el año 2006, Kingdom Hearts 358 Diagonal 2 Days salió originalmente en el Nintendo DS en el año 2009, Kingdom Hearts Beards by Sleep salió en el PSP en el año 2010, Kingdom Hearts Coded salió en el Nintendo DS y celulares en el año 2010, Kingdom Hearts 3D Dream Drown Distance salió en el Nintendo 3DS en el año 2012, y otros dos que salieron para celulares y redes sociales, los cuales solamente eran minijuegos. Como verán, son muchos juegos, pero si son fanáticos de la serie Kingdom Hearts, sabrán que lo mejor es interactuar con la mayoría de los personajes de Disney y Square Enix, este último con personajes de Final Fantasy, los cuales serán los más llamativos. Pero si no conocen nada sobre la franquicia, el juego Kingdom Hearts HD 2.5 Remix es la opción idónea para adentrarse a lo que será en el Playstation 4 y Xbox One un megatón llamado Kingdom Hearts 3. La historia se centra en tres personajes, el cual uno será el principal, llamado Sora, quien desea localizar a sus amigos Riku y a Kairi, quienes tendrán un papel primordial dentro de la historia, como su amigo Riku, como antagonista. Los personajes de Disney, que serán estelares, son Donna y Goofy, quienes tienen como objetivo localizar al elegido, quien tiene que cerrar los corazones del universo Disney, que están resguardados por las princesas, como también el localizar al rey Mickey. ¡Ajá! ¡Ese soy yo! No pretendemos dar más datos, ya que la historia de cada juego será de más de 10 horas, y hay puntos claves que no deseamos echar a perder. Kingdom Hearts HD 2.5 Remix es para todos los fanáticos de la franquicia, como también para los nuevos fans que podrían unirse. Kingdom Hearts 3 está a la vuelta de la esquina, y qué mejor que ponerse al día, con este título lleno de acción, tipo RPG, con universos tan vastos y llenos de personajes grandiosos. ¡Nos vemos!